Arroba Arias Indumentaria, los encontraste en Instagram y vas a ver la mejor onda y la mejor calidad para todo el invierno Muy bien, entonces agradecemos a Arias Indumentaria y a O'Clock Indumentaria que nos visten como siempre, mirá lo que es, muy bueno, muy bueno pero bueno, basta, dejémonos de pelotudear Bueno, bueno, bueno Vamos a dejar el programa a ella para que lo sigan y nosotros nos quedamos tranquilos Nos vemos al final Nosotros escuchamos, nosotros escuchamos Muy bien, le damos la bienvenida como lo veníamos anunciando y como lo veníamos diciendo que vamos a celebrar el mes del orgullo hoy en todo junio vamos a estar hablando de todos sus logros, de sus avances, de sus inicios de lo que viene, de lo que vendrá, de lo que pasó, de lo que pasará Ah, me encanta Un fuerte aplauso y aparece ella, la Lemi Muy buenas noches Hola ¿Cómo les va? Buenas noches, Lemi, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranqui, cagá y calor Empezamos por ahí Pero bien, bien acogida estoy acá Papá, está en mi lugar Con razón Es perfecta Muy bien, Lemi Lo dijo, lo diría que decía Ya está en mi lugar ¿Por qué te pensás que me siento ahí? Con razón se mueve para un lado Viste, es para todos lados eso Muy bien, Lemi, la verdad es que estamos agradecidísimos de que vengas de poder conocerte bien Y queremos conocer todo de vos Queremos saber todo Queremos saber tus inicio No No, después Ah, ok Casi al final En un ratito, casi al final Ok, ok, ok Ese sería el primer premio Porque tenemos un par de premios Tenemos un par de sorteos Muy bien El bonus Dije cuál era el sorblar Claro, ese era el número uno Bueno Muy bien, Lemi Contanos un poco de vos Bueno, ¿qué quieren saber? Todo Todo Bueno, mis amores Me llamo Lemi con Capricius Drag Queen Nombre, apellido Bien Nacionalidad, todo completamente Ay, me impresionan esos ojos Me da miedo Pero me encanta Me encanta Escuchame Bueno, ¿cuándo apareció la Lemi? ¿Hace cuánto está la Lemi acá entre nosotros? Uy, allá pasaba por 1800 No, en el año 2012 El 2012 es como que ahí despegué Ahí fue como el comienzo de Bárbaro ¿Y bajo qué circunstancias apareció la Lemi? Cumpleaños de un amigo De disfraces Y la típica Me disfrazo de mujer Bueno, en ese momento fue española Gitana, no es una cosa así Y de ahí salió un personaje Que ni yo conocía Salió algo Y de ahí surgió el ¿Por qué no se sigue y se puede hacer esto? Y me invitaron a un boliche Y ahí comenzó Obviamente sin nombre al principio Pero comenzamos por esas épocas Y después en el 2012 Ya con nombre y todo Como Lemi con capricios drag queen Bien Bien Perfecto Y Estamos escuchando a la producción Estamos escuchando a la producción Por favor Se están matando Hay golpes ahí Hay golpes ¿Qué está pasando en control? Sí, sí, sí Hacemos denuncia Muy bien Perfecto Chicos, ¿alguna pregunta? Pregunten, pregunten Pregunten todo Porque ella cuenta Un libro abierto soy ¿Qué significa ser drag queen? Ser drag queen Mirá Es una cuestión más personal Es por lo que cada uno Como cada uno lo tome En mi caso Tiene que ver con Con el ayudar al otro Con el Subirle la autoestima al otro Todo el tiempo Tiene que ver con Brindar amor, cariño, seguridad Que vos te sientas Alrededor mío Muy Como muy empoderada Muy empoderada Muy empoderado Después Cada uno Cada drag Tiene su por qué Hace el drag Porque como les dije hoy Es más particular Y personal De cada uno ¿Sí? Drag queen Sería reina de la noche Tiene que ver con esto De Animar el lugar La fiesta Obviamente La drag queen No tiene que pasar Desapercibida Se tiene que notar Es una persona A la cual Te la tiene que subir Y que va a estar ahí Para Para subírtela Y para contenerte Y para que en el boliche Bailes Y obviamente Para las fotos Porque siempre las fotos Nunca pueden faltar Después nos vamos a sacar fotos Muy bien Muy bien Le vamos diciendo Le vamos diciendo a la gente Que Se tienen que comunicar ¿A qué numerito? Al 291 47 24985 Esa voz Te pone Recachón Muy bien Nos dejan sus audios Para poder participar Con su nombre Los tres últimos de DNI Para participar De algunos premios Que nos trajo la LEMI De algunas entraditas Para su fiesta Que ya la vamos a estar viendo Ni enterada Ni enterada Y también denle like al vivo Compartan Pero No comenten su nombre Ni nada en el chat Del vivo Sino audio Es lo único válido Mandan audio al 291 47 24985 Para poder participar Está arriba a la derecha Para los que están mirando el stream Arriba a la derecha Exactamente Ahí tenemos en pantalla La fiestita que se viene Bueno Muy bien Para seguir conociéndote un poco más Se ve Y hemos visto Que lograste Cosas copadas Aparte de la fiesta Tener una fiesta Tener un espacio Para los de la comunidad Para todos nosotros También El tema de la marcha del orgullo En realidad El picnic orgulloso El picnic del orgullo Ese tiene que ver conmigo La marcha del orgullo Sí Ya es parte de Bahía Ya es de la comunidad Se hace Desde hace No sé 2010 Si no me equivoco 2008 2009 Por ahí Y se hace todos los años Lo que tiene que ver conmigo Con la LEMI Es el picnic orgulloso Que se declaró De interés municipal Ya desde El ante año pasado O sea que este ya sería El tercer año Que esperemos que lo podamos hacer El año pasado no lo pudimos hacer Porque hacía demasiado frío Así que bueno Y aparte yo estaba Muertísima Estaba en cama Muy mal Así que tuvimos que suspenderlo Pero bueno Por el momento Toco madera Viene bien el tiempo Perfecto Perfecto Escuchame Y tu entorno ¿Cómo ¿Cómo Se encontró Con la Con la LEMI? ¿Cómo lo No como lo tomó Sino como ¿Cómo ¿Entorno familia? ¿O entorno ¿Torno general? Amigos La verdad Que no soy una persona Que pide permiso Para hacer lo que quiere Entonces es como Que al principio No me fijé mucho En cómo fue La recepción del resto O sea Es como que yo salí Acá estoy Si me quieren bien Y si no también Y eso hizo Que la LEMI Cayera bastante bien A un 90% Del total Después bueno Hay otras personas Que obviamente No les va a gustar Porque es así A no todos Le vamos a gustar Que se chupen el pie Así que Lo que quieran Así que Pero no Sacando conclusiones Bien O sea Nunca tuve negativas Y si las tuve Por ahí no le presté atención Claro Pero bien Hermosísimo Yo creo que siempre digo lo mismo Si la LEMI O sea Si la LEMI existe Y está Es por La gente Que sigue inflando Y sigue ahí Siempre con un abrazo Con un beso Con lindas palabras De que siga De que está bueno De que piola Que genial Que se pueda hacer esto Que haya un espacio Entonces eso motiva A que se pueda seguir Yo calculo que si no hubiera Un motivo Acá en Bahía Por ejemplo Un Dread Queen No tendría El motivo Como para poder salir Porque no hay un espacio Donde esto se pueda Desarrollar En Buenos Aires En Córdoba El resto del país Es como que Hay muchos espacios Donde un Dread Queen Puede desarrollar su actividad Acá en Bahía Acá en Bahía no Lamentablemente Por eso fue que Tomé la decisión Y la rienda De decir Necesitamos hacer algo Particularmente Para que yo pueda Seguir Y pueda desarrollar Mi personaje Por eso que surgió Lo del Pigno del Orgullo Más allá de que Fue en pandemia Y fue por una cuestión De que necesitábamos Juntarnos Acá en Bahía No se hizo ese año La marcha En otros lados Sí Entonces yo dije Algo tenemos que hacer Una movida Tiene que haber Y justo salió Esto de las burbujas De a 10 personas Creo de 15 No me acuerdo En su momento Cada un metro Que se yo Y salió el picnic Yo dije Necesitamos juntarnos Al aire libre Porque era lo que se podía Fue en la plaza Que está ahí En Don Bosco Que es la que se prendió fuego La de La Murga Donde estaba La Murga Sí Bueno Ahí fue el primer picnic Que se hizo Y bueno Y se denominó Picnic del Orgullose Porque bueno Fue como en reemplazo En ese momento De lo que hubiera sido La marcha La verdad que estuvo Rolindo Pensé que iba a ir Poca gente Y no Fue un montón Hubo artistas Que pudieron Cantar Bailar Tocaron la guitarra Dijeron poemas La verdad que estuvo Rolindo Por ser el primero Y el día que acompañó Que fenomenal Y para este Picnic del Orgullo Es el día 28 Justamente Siempre es el mismo día Que cae El Día Internacional Del Orgullo LGBTQI+. Que es el 28 de junio Que cae viernes A partir de las 17 horas En la Plaza Río Davio ¿Y hay algún artista invitado? ¿Hay algo ya medianamente? Sí, sí Siempre la idea Es que la misma gente De la comunidad Pueda participar Que es como para darle Como un entorno Más cultural Y que tenga que ver Con la gente De la comunidad LGBTQI+. Entonces Casi siempre La mayor parte De los artistas Son parte de la comunidad Como así también Los feriantes Y demás Porque normalmente Se ponen feriantes Alrededor Y eso Perfecto Ahí nos están avisando De producción Que hubo unos inconvenientes Con YouTube Pero ya volvimos A la normalidad Igualmente Se pueden contactar Por Twitch Que es Twitch.tv-gramamedia Pero ya estamos Bien en vivo Por YouTube Igualmente Después podemos Podemos volver A contar esto Como que hace Naciste Sí Naciste En el 2012 Sí Naciste en el 2012 A través de una fiesta De un amigo Que te disfrazaste Como de mujer Digamos Y ahí empezó A surgir un poco La Lemi Sí Me pasa que Cuando me monto Que es Producirse Que me pongo en la peluca Sale un personaje Que no está Dentro de De mi forma real De como hombre Y eso lo descubrí Esa noche O sea Surgió algo Una forma Que no tenía nada que ver Con lo que es mi persona En realidad Entonces De ahí Se dijo ¿Por qué no seguir Y por qué no Agrandar esto Y hacerlo Un poco más Profesional Bien Bien Y la verdad Que por lo que se ve Y por lo que Por ahí Yo que te conozco Desde hace un tiempo Se ve que lograste Muchas cosas Como la Lemi O sea Se ve que lograste Mucho Como esto De las fiestas Poder Porque Apareciste En un momento Donde ya había Por ahí Algunas fiestas O algunos espacios Y se ve Se ve No Creo Quiero creer Que por ahí Costó un poco Pisar Como que costó Un poco Hacerte un lugar Porque quizás No estaba en vos Un tema De competencia O algo así Por el estilo Como para Ponerle un nombre Pero se puede Percibir Del otro lado Que por ahí Podría llegar A verse así Claro En realidad Bueno Esto me gustó O sea Obviamente El poder crear El cranear El desarrollar eventos Es algo que me gusta Es algo que lo hago Paralelamente Y desde hace muchos años Por mi profesión en sí Y lo de las fiestas Cayó porque Cuando Yo arranqué En el 2012 Dejé 2013 Me tomé un tiempito Y volví en el 2017 Cuando volví en el 2017 Ahí Había un boliche En ese momento Una fiesta Y a los dos Tres meses Yo creo que fui a tres fiestas Y dejó de De hacerlas Y ya no había más nada En Bahía O sea Nos quedamos sin una fiesta LGBTQ y más En ese momento Entonces Volviendo para atrás Es esto de decir Si Si yo necesito Seguir con esto Si yo quiero seguir Con mi personaje Y poder desarrollarlo El único momento Donde se puede hacer Es dentro de la comunidad LGBTQ y más Y se cortaron las fiestas Entonces yo dije Hay que hacer algo Hay que juntar una platita Y dar frente adelante Y buscar Y golpear puertas Para ver dónde se podía hacer Y ahí surgió La fiesta Manhattan Fest En realidad Que fue la que yo había creado Primero Porque no había otra O sea No es que hubo una competencia De fiesta Claro, claro En realidad En realidad El Manhattan Fest Surgió por una necesidad De que no había otra Bien Y después de pandemia Cuando surgió pandemia Que cayó pandemia Esto de estos meses encerrados Años Ahí fue donde creció Mi personaje Porque estábamos todos al pedo Y surgieron los famosos vivos Bien Ahí es donde remontó la LEMI Porque eran vivos Todas las noches Aparte yo Paralelamente a eso Me sumé a dos certámenes A nivel Uno nacional Y uno internacional De dragas Que se hizo Esto en vivo Y demás Y bueno Y participé Y me tenía que montar Y hacer cosas Durante la semana Varias veces Entonces yo dije Ya que me Porque esto Bueno Tardo cuatro o cinco horas En hacerlo Y Tanto movimiento Para que sea una fotitos Y un video No Entonces surgieron los vivos Yo arrancaba A las once de la noche Y eran las cinco Seis, siete de la mañana Y yo seguía haciendo vivos Porque la gente Tenía esa necesidad De conectar con el otro De reírse Porque estábamos todos encerrados Y no sabíamos Cuánto tiempo Y ahí fue el boom Ahí es donde creció Mi personaje Porque no solamente Era gente de Bahía Se empezó a sumar Gente de afuera Del país Tenía gente Que me miraba De Chile De México Entonces Ahí fue como Fue como el boom Y entre esto Decir ¿Cuándo vuelve La fiesta? La fiesta La fiesta Che ¿Y cuándo hay una Lemmy Fest? Y yo dije Chan Interesante el nombre Y ahí me puse A desarrollar esto En vez de Que sea Manhattan Fest Cambié el nombre A Lemmy Fest Y ahí surgieron Las Lemmy Fest Competencia En sí Nunca hubo De boliches Sí Hará un año Por ahí Tal vez Que sí empezaron A surgir Otras fiestas más Pero yo no las veo Como competencia Claro, claro No porque la mía Sea superior Sino porque todos Podemos Tal cual Desarrollarnos En la ciudad Y podemos hacer eventos Y toda la comunidad Es enorme Y puede elegir Si quiere ir a todas O quiere ir a una O no quiere ir a ninguna Claro Como hay personas Que no se creen Que son parte de la comunidad Golpe bajo Lindo palito Lindo palito Bueno pero Yo ahí quería Sí, yo estaba esperando El momento A ver, la respuesta Pero ¿Qué tenés para decirme vos? A ver Que la Lemmy te ama Y que podés ser Lo que quieras ser Y que nadie te va a describir Vuela libre, palomita Y que cuando quieras Volver a la comunidad Y sentirte parte En algún momento La Lemmy va a abrir Sus brazos Y te va a abrazar Muy fuertemente Pero nunca me fui De la comunidad No sé Vos dijiste Yo no me siento Parte de la comunidad Y yo respondo a eso O sea Cuando vos te creas Otra vez Te veas Que podés estar Dentro de la comunidad Te vamos a recibir Con los brazos abiertos Tu, un momento Más putas de la gallina Pero hay muchas personas De la comunidad Que dicen exactamente esto Que no se identifican con Y está perfecto O sea No somos manager de nadie Claro, tal cual Cada uno puede hacer Lo que quiera De su cuerpo De su ser Y obviamente De su forma de pensar Y está perfecto Porque por eso Somos una sociedad Donde obviamente No todos tenemos que ser igual Y no todos tenemos que pensar igual Cada uno puede desarrollar Su pensamiento Libremente Porque para eso Somos individuos Totalmente diferentes Pero bueno Si querés estar dentro De esta comunidad Del amor Bienvenido sea Ahora Si vos tenés Esto de que No quiero ser parte De la comunidad Y miro para allá Yo te miro también Mirá Te miro también Claro Porque te lo digo a vos Que estás ahí Del otro lado Que no querés ser parte De la comunidad Que está bien O sea Vos te la perdés Pero No, no No me la enfoques Sacámela de cámara Dejala Sacámela de cámara Sentala en el rincón Me quedé congelado Hola A ustedes Porque le gusta El puterío Antes de seguir Antes de seguir peleando Recordamos a todos Para participar de las entradas Para esta Putifest Que se hace el 29 ¿A qué numerito Raicho? Al 291-4724-985 Mándanos tus audios Y nombre Y últimos tres del DNI Para poder ser parte De los premios Que vamos a sortear Al finalizar El programa Exacto Muchas gracias por venir Lemi Ya te podés retirar Tienes el Uber afuera El Uber ya te quedó esperando Haciendo paréntesis Porque tampoco quiero perder tiempo En eso Porque queremos conocerte más Pero hubo mucha gente Sí que Me recontra Rebardeó Pero no lo digo De mala onda O sea No lo digo mal No, no, no Yo no te estoy bardeando No, no, no Puedes hacerlo Puedo hacerlo Pero no, no, no lo haría Porque ya te digo O sea Si yo soy una persona Que todo el tiempo Está diciendo Que debemos defendernos Y debemos todos Querernos como somos Y aceptar como estamos Sería muy hipócrita De mi parte Decirte Bla, bla, bla Claro Está perfecto O sea Es tu pensamiento Y vos te la perdés Pero no Pero yo disfruto Yo voy a tus fiestas Sí, lo sé Yo lo re disfruto Lo sé, lo sé No sé si que te habrán contado Que hayan visto Estás casada Imagino que la disfrutás ¿Qué disfruta? Yo soy soltera Por si pregunto ¿Qué se disfruta? ¿Qué no disfrutamos? ¿Qué no disfrutamos? No, pero Habría un montón de cosas Para replantearte O para decirte En cuanto a todo Lo que se habló Porque me tomé el tiempo De mirar los vivos Como para poder estar al tanto De cómo eran Y a dónde atacarlos A cada uno Un boludo Hice la tarea No, no Habría mucho para decir Pero bueno Se nos terminaría El programa rapidísimo Dale, ¿qué tenés que decir? No, pero es un lindo debate Es un lindo debate Que se puede llegar a dar En algún otro momento Porque habría mucho Para decirte No para que cambies de opinión Claro No para que Capaz que para que Tampoco te ataquen Claro Pero ponele Yo apoyo Acompaño Disfruto Y me parece genial todo Tanto lo que haces vos Como lo que salga En el mundo en sí Pero es como que no También yo creo Como nunca me sentí Parte de la O sea Soy gay Desde que tengo uso de razón Lo admito No me escondo ni nada Pero como nunca O capaz que nunca Tuve un entorno De la comunidad Como para compartir Ciertas cosas Pero siempre fue No sé si reservado Porque no es A mi palabra No me tipicaría eso No, no, no Pero Sería como muy Muy hipócrita De mi parte Decir Ah, no Porque sí Lo de la comunidad Esto Cuando nunca me sentí Parte Ah, porque ahora sí No, no A lo mejor No tenés tanta Necesidad De De estar Abocado A los derechos Yo por ejemplo Vos me decís No, gay Y yo ya te estoy pegando Claro Pero porque yo estoy Acostumbrada a eso O sea, yo vivo Para la comunidad O sea, trato siempre De abocar Y de De remarla Y de hacer cosas para Claro Pero bueno Está todo bien Es tu derecho Como ser humano Claro, tal cual Tal cual Cambiamos de tema No, está bien Está bien Chicos, ¿alguna pregunta? Sí sé Cerramos ¿Cuándo le pegás? ¿Cuántas? ¡Pelea! Pará Porque acá se viene Acá se viene Seguimos esperando los audios Sabemos que vos estás escuchando Que vos la estás siguiendo A la LEMI Así que mandá los audios Para ser parte De una entrada gratis Para Muy bien Muy bien ¿Para la Putifest? Para la Putifest Para la Pustifest ¿Dónde es la Putifest? La Putifest En realidad es La LEMI Fest Y cada vez que hacemos Algo que tiene que ver Con el Picnido del Orgulloso O El mes de La Marcha del Orgullo Que normalmente es en noviembre Diciembre Acá en Bahía Tenemos una Putifest Esta vendría a ser La quinta edición Ok De la Putifest Esto va a ser En Colón 548 Nos cambiamos Nos mudamos Para vos Que todavía no lo sabés Te esperamos El 29 de junio En Colón 548 Y el boliche Se llama Black Pronto Todo esto se puede enterar A través de dónde Instagram ¿Cómo sería? Tenés La LEMI Fest Tenés el Instagram De la LEMI Fest El Instagram De la LEMI Y aparte también tenemos Tik Tok Que también ahí pasamos Cositas De la fiesta Y por acá Y por ahora Claro Y la gente quiere saber La gente quiere saber ¿Por qué se mudaron? Porque nos quedábamos Otro Me hubiera encantado seguir Porque la verdad Que el lugar Me encantaba Pero bueno Pero la gente no No, ya había cosas Que no estábamos De acuerdo Entonces Preferí directamente Decir Bueno Dejo todo Porque la verdad Que todo lo que está ahí adentro Fue esfuerzo De mis manitas Y de mis amigas Que siempre me ayudaron Que les mando Un beso enorme Que cada uno Ya sabe quiénes son Dejamos todo ahí Y cerramos ciclo Y dijimos Bueno Armar otro Por otra parte Mi pareja y yo Estábamos en la cama Cuando vimos un video Un video tuyo Porque siempre que estamos En la cama Los dos Vemos videos De la luna No, vimos un video Estábamos en Instagram Cuando quieran me llaman Para ver los videos Y dijeron Y dijimos ¿Qué? ¿Deja de hacer? Nah Claro Todos se lo tomaron Como que No iba a haber más Deja de hacer Nah Y mi pareja Te sigue mucho Que de hecho Te manda saludos Seguro que en cualquier momento Va a estar mandando un audio Para el rata inmunda No es para De pagarse una Una Quiere ganarse La entrada gratis Encima el primer sorteo Que hicimos Como no ganó Sacó YouTube Y se puso a la novela Enojado Agarre y dice Uy Andá a saber Qué marica Va a salir Queriendo hacer fiesta Quedó 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 una fiesta Así ahí Que no voy a decir El nombre Para no Que la conozcan Que pague Que pague El sponsor Quedó Quedaron Hicieron algo No sé Si sigue La verdad Porque no No tengo info Pero bueno Allá ellos Que le vaya perfecto Como dije Hoy Todos tenemos La posibilidad De hacer un evento Porque es simplemente Tener un cerebro Ganas Un poquito de plata Y buscar un lugar O sea Que de la fiesta Que no hay info No hubo cerebro No, no Yo no digo nada Nosotros lo hicimos Nosotros lo hicimos Bueno Así que Está O sea Yo creo que Todos podemos Y estaría genial De que haya más fiestas Siempre digo O sea Debemos La gente Que hacemos eventos Ponernos de acuerdo Simplemente En no Pisar las fichas Sí Es básico Nada más Después está genial Que haya otros lugares Porque Hay gente que le va a gustar Ir a la LEMI O hay gente que no le va a gustar Y esa gente que no le gusta Tiene la posibilidad De poder ir a otro espacio Y está genial Sí O podemos ir todos A todos lados Sí Es que esa es la idea Ellos dijeron que el 29 Vamos Mi pareja y yo vamos Les espero Les espero Con los brazos abiertos Nosotros somos héteros Vamos Obvio Sí Fue muy loco Porque cuando arrancamos En Chiclana Fue esto de decir Bueno Hacemos un lugar Para la comunidad LGBTQ y más Y empezaron a venir Y a venir Y después eran Mandarme mensajes Por Instagram Y decir Che mirá Yo soy Hetero Puedo ir con mi pareja No sé si Sí Obvio O sea La fiesta La fiesta es fiesta Está hecha Para que la gente La pase súper Ahí dentro Vos tenés que sentirte Cuidad Tenés que sentirte Feliz Y tenés que venir Y venir como se te antoja Vestido Que eso es algo Que siempre Traté de divulgar Que vos podés venir Como quieras Porque muchos Che puede ir con gorrita Che puede ir con pantalón corto Obviamente O sea La idea es que vos la pases bien Y si yo ya te estoy diciendo No con gorrita No tenés que venir así No la vas a pasar bien O sea Vos tenés que venirte como Te sientas cómoda Y ese fue el primer planteo Que se hizo Y de ahí empezó a sumarse Y a sumarse Y a sumarse Y llegó un punto De que el boliche Ya nos quedaba chico Y la pasábamos genial ¿En dónde fue La primera fiesta? La primera fiesta Como Lemmy Feds Fue en Colón 548 Sí Ahí fue donde Fue el primer lugar Donde me dieron el espacio Ahí estuvimos Tres fiestas Cambiamos O sea Terminó el año Empezamos el año Hice una más Y después de ahí Me llamaron Desde Chiclana Que es donde estábamos Con la propuesta De De hacer un boliche Y ahí se empezó Muy bien Ahí estuve dos años y medio Muy bien Le mandamos un saludo A Hugo Álvarez Que nos está mirando del chat Y a José Hernández Aznagui También Besitos a todos Le mandamos un saludito Y son trece Los que nos están mirando Así que son trece Los audios que necesitamos Trece Ya Tenemos una Muy bien Bueno a ver Vamos a escuchar el primer audio Hola soy Gabriel Bueno mi número son 628 Le mando un beso enorme Y un abrazo enorme A la Lemi Siempre la sigo Las conozco de hace muchos años La admiro un montón De todas las cosas que hace Y aprendo de ella Cada vez más Así que Me encantaría Ganarme una entrada Rata Porque la amo Animal rastrero Un beso para todos Rata y munda Rata y munda Sabes Lemi Que te admiro un montón Un montón Gracias Mi vida Que te amo Sí O sea No es por chupar la media Ni nada Pero es cierto ¿Cuál era el último trece? No le pasó plata Por abajo de la mesa No te jure Es más Es más Acá viene No Antes Quiero hacer un pimpón Dale Ya me encantan Me encantan los pimpón Las pimpones Quiero hacer un pimpón Que me anotearon Unas cosas acá Si no pongo que lo recho Sí, sí Chiqui, 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 chiqui Ahí estamos Acá estamos Fuera, recho Yo te digo palabras Te digo las palabras Y vos me decís Lo que se te viene en la cabeza Guarda, sí Lo que significaría Para vos Lo que te transmite Esa palabra Ok, a ver En algunas por ahí Se da como para que digas Concretamente ¿Puedes ir paso? Yo te digo Te digo Café Horrible Burbujas Me encantan Ratas Todos ustedes Tu novio Sueño cumplido Lo espero con ansias Fiesta Fiesta Mirá Más allá de que vivo Haciendo fiestas No soy una persona Que les gusten las fiestas Es muy contradictorio Me gusta hacerlas Para los otros Pero no vivir la fiesta Es muy raro Ambigüedad Porque es así ¿Amor? Me encanta Es algo que Que trato de que Siempre esté en mi vida Lo tuve como Mucho tiempo Así como retraído Pero hace ya Como un par de años Que lo vengo soltando Que lo vengo disfrutando Y Amor en todos En todos los aspectos Amo Y sobre todo Familia Bien Danza Wow Pasión Es una No no Es tremendo Eso sería como Hablar muchísimo Corazón Sentimiento Está todo metido adentro Arriesgarse Siempre Creo que está a flor de piel Bien Me encantó Siempre Sueño por cumplir Es una pregunta O tengo que ¿Cuál sería mi sueño Por cumplir? Si querés contar ¿Cuál sería? No Porque se va a quemar Pero Pero te podría llegar A decir que es Un anhelo Muy grande Que tengo Bien Que está cerca Eh Sí Sí está cerca Hay que decretar Sí Está cerca Está ahí Está acá Está acá Foto Foto Amo La Lemi Amo las fotos Bien ¿Qué pensás Que es la foto? Creo que es el mejor momento Donde retratar El sentimiento Que tengas En ese momento Es algo tan lindo Poder Crear Eh Una idea O sea Quiero decir Uno ve una foto Y inmediatamente Te tiene que trasladar A lo que esa persona Estaba haciendo Y cómo la estaba pasando Y cómo estaba sintiendo Y eso tiene que ver Con los ojos Del fotógrafo Bien ¿Alguna vez te pasó Ver una foto De personas que No me refiero a personas Que hayan partido Me refiero a personas Que en ese momento Compartiste Red lindo Y quedó eso plasmado Y capaz que con el tiempo Las cosas no No siguieron No se fueron O hubo peleas O algo Pero ¿Con qué te quedás? ¿Con el presente? ¿O con esa sensación De la foto? Eh No Yo soy mucho De los recuerdos Así que las fotos Son bienvenidas Y los momentos Son recordados Eternamente Siempre que hayan sido Geniales Bueno Los malos también Pero ¿Brillo? ¿Brillo? Brillo Eh Luz Eso tiene que ver con Pero no hablo No hablo del brillo Que tengo yo En este momento Por acá Hablo del brillo personal Creo que cada persona Tiene un brillo Interno Y algunos Lo saben explotar Algunos Lo saben sacar Y otros Aún no se animan Que son cagones Así que para mí El brillo Sí El brillo Es lo más lindo De una persona En este caso Porque yo lo llevo Para esa parte ¿Besar? Besar Oh Y eso es lo más lindo Es lo más Sí Lo más Orgásmico Que pueda haber en la vida Creo que No hay nada más lindo Que conectar con una persona Desde un beso Aventura Aventura Cagón Soy muy cagón Para las aventuras Nah Sí ¿Cómo puede ser? Sí ¿De en serio? Sí Re cagona Mira Infiel La palabra Odio No si ha sido ¿Te han sido infiel? Sí Obviamente Como todo es ¿Querés hablar de eso? Tengo un tema Pero te puedo Tres horas de vivo Te puedo hacer Hablando de eso ¿Amante? He sido amante Muy loco Sí Sin querer Y sin saberlo Sí Sí No fue lindo No lo volvería a ser ¿Pasión? Fuego Creo que es Es parte de la Lemi La pasión En todos los aspectos Sexo ¿Qué es eso? Está en el olvido No sé qué es ¿Qué es un cementerio? ¿Estás sola la Lemi? Siempre ¿Estarás sola la Lemi? Siempre Manda el audio A vos te lo digo Muy bien Le repetimos ¿Anotate los números de Gaby? No Te los pregunté Muy bien Que vuelvan a mandar Los numeritos O si podemos volver A escuchar el audio Para poder anotarlo Bueno chicos ¿Alguna pregunta? Yo quiero una pregunta de él Porque él es diva y todo Y no nunca hace nada Sí, sí, sí Tal cual Dale Yo te he visto en otros programas Y vos has hecho preguntas Y acá no has hecho Una puta pregunta Es más Yo me preparé Encima mirá las bocas que te ponen Acordate que estoy sola Yo había preparado varias preguntas Preguntas Cosas como ¿Qué te motivó a hacer Lemi? Motivación Fue Antonio Gazaya Mi puntal Referente Que es Yo vi eso Y dije Quiero eso Eso fue como la primera motivación Después Amo el arte O sea Me encanta maquillar Peinar Me encanta todo lo que tiene que ver Con esto Del tiempo Que se tuvo una persona Para crear Lo que sea Un cuadro Una pintura Lo que sea Y yo soy Un artista Me considero Parte de eso Porque hago mucho de eso Pero no por la Lemi en sí Sino lo que hago en mi vida Mi vida tiene que ver con el arte Yo no hago otra cosa Que no sea eso Mi trabajo Tiene que ver con el arte Entonces Eso tiene que ver con la Lemi Eso impulsó Y se me hizo como Muy fácil Poder coser mi ropa Maquillarme Armar mis pelucas Mis peinados Mis tocados Entonces Como que Todo hizo O sea Mi vida Fue creada Como para que yo Pueda hacer fácil Este camino Entonces creo que la motivación Estuvo Desde siempre Y la gran motivación De todo Es mi familia Porque creo que Nunca tuve un no Y siempre fue Un Que genial Que bueno Seguí Que copado Entonces creo que esa motivación Es la más grande De todas La familia Hablando de familia Te mandan saludos Desde Puerto Iguazú Guau Puerto Iguazú ¿A quién tenés? No sé Porque dice Qué lindo ver a mi hermana Muchos besos No sé No tengo Carla Es mi hermana Boludo Yo tengo familia Ya Dios Yo me Yo me Guau Dije yo Por favor Cheque a lo Porque Bueno entonces No es importante Yo tenía que hablar con mi viejo Digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para así Igual hablando De la familia Gemela Porque viste que por ahí pasa Que uno no sabe Y ya Y ya Aparte Nos descubrimos por vía Este Papá Anduvo por Iguazú Anduvo por Iguazú Creo en su momento Pero Que yo sepa No tenía nadie Pero bueno Entonces Mandamos un saludo A Carla Un beso a mi hermana Mi cuñado Y todo mi sabrino Que están allá Los amo Muy bien Y saludos a Noa Loza También Y Lucas Silva Bien Conozco Sí Sí Que te mandan saludos Desde el chat Muchas gracias Y vamos con los dos sabios restantes Hola Mi nombre es Noa Mis últimos tres dígitos del DNI Son 638 Y yo creo que me merezco La entrada Porque cuando voy a la LEMI Lo doy todo Y bueno Me encantaría estar en la LEMI Que es una de las más importantes Incluso Porque bueno Es en la que se festeja El mes del orgullo Y me encantaría poder estar Besos Te mando un beso Noa Un besazo para Noa Vamos con el siguiente Hola chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Les quiero mandar un saludo Buenas tardes a ustedes Y a la LEMI Que la apreciamos un montón Por todo lo que hace Por la comunidad En Bahía Blanca Así que nada Soy Tavi Arnos De quien pudiera Les mando un beso a todos Que tengan un buen programa Y espero que ganen la entradita Para ir a bailar Y perdiar En esa fiesta Que es la mejor fiesta De Bahía Blanca Estaba muy apurado No alcancé a escuchar Quien era Dijo Tavi De quien pudiera De quien pudiera Tavi Sí Sí, por favor Sí Pero en uno, por favor ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les quiero mandar un saludo Bueno, en especial a ustedes Y a la LEMI Que la apreciamos un montón Por todo lo que hace Por la comunidad En Bahía Blanca Así que nada Soy Tavi Arnos De quien pudiera Les mando un beso a todos Que tengan un buen programa Y espero ganar la entradita Para ir a bailar Y perdiar En esa fiesta Que es la mejor fiesta De Bahía Blanca Sí, es uno de los conductores Del programa de los jueves De quien pudiera Ahora sí Ya sé quién es Que te amo No dejó los últimos tres Igual es que te está No, no, pero ponelo Ponelo Escribía, escribía Muy bien Bueno, Gise Algo para comentar Gise, vos estabas diciendo Que tu nena Estaba re ansiosa Para conocerla Mi hija ama Ama todo El maquillaje Está como loco Me dice Preguntale por el maquillaje Preguntale por el maquillaje Ama Yo de esos cero O sea No se nota Tranquila Sabés que me ha pasado mucho Cuando, por ejemplo Me han llamado Para hacer Sesiones de fotos Que eso es genial Porque obviamente A mí me sirve Un monto caso Y me han llamado De escuelas De fotografía Para, bueno Para los alumnos Y que puedan aprender más Y ese tipo de cosas Y me ha tocado Ir a la plaza O a la calle Y a veces Trato de que Por ahí Con los chicos Los chiques Por ahí No acercarme mucho Para que no se asusten Igual mi hija Igual mi hija Tiene 18 años Ah, bueno Pero bueno Pero me ha pasado esto De que voy por la calle Y por ahí Yo trato de esquivar Para no tener que Por ahí Para asustar A los chiques Y no Todo lo contrario Son Los primeros Que van corriendo A ver cómo me llamo Y para sacarse una foto Y estamos hablando De chiques Chiquitos De 4, 5, 6 años Y que no tienen Ningún pudor Y van Me abrazan Y se quieren sacar fotos Y creo que eso Es re lindo Así que Entiendo eso De Bueno Tu hija es más grande Es más grande Sí Pero esto Del maquillaje Es lo primero Que llama la atención Sobre todo en las mujeres El tema de las pestañas También es algo Que llamo un montón De chica Sí, sí, sí Olvídate Así que sí Amo toda esa parte El numerito de Tabby Es 200 Tenemos foto de unos gente Ahí estamos Y saluditos a A Isabel Así voy Como siempre Bien preparado No traje mis lentes Así voy a ir siempre No tengo lentes Preparado dice Hacerle suma a la cara No, no es necesario No es necesario No No es necesario Mira No me quemé Es el Terminator Gay Terminator Gay No, él Él Vos fíjate que loco Porque él es Pero Siempre Reputas Ana Lo re barriaba Siempre lo barriaba No, él es Re contra Re Vive mucho a flor de piel Todo Todo el mes Todo el tema Del orgullo De la comunidad LGBT Es muy Dejalo así Dejalo así Vení Tentate acá al lado de nosotros Y yo todo lo contrario Yo todo lo contrario Bueno, pero ahí tenés Eso habla una vez más De que Las parejas Obviamente tienen que ser un complemento Y está genial Sí Está buenísimo Pero Por eso estoy sola Le mandamos un saludito A Gisela Lagos Y quiero Quiero saber algo ¿Puede existir la posibilidad Que haya como una Una escuela O clases De transformismo O de Drag Acá en Bahía Acá en Bahía Hay que buscar Un espacio Hay que buscar Bueno, los materiales Por ahí no son Tan económicos Y después pasa algo Que En Bahía Todavía no está como Muy establecido El tema del drag Es como que sí O sea Hoy capaz que en Bahía Somos No sé Tres, cuatro dragas Que por ahí estamos Dando vueltas Pero no hay una Comunidad draga Porque entre las cuatro No nos llevamos Entonces es complicado eso Y Y a la hora de decir Hay Un proyecto para Sí está Porque ya se filmaron Cosas como para poder hacer Y Y la propuesta está Yo he largado En su momento Hace un par de tiempo Atrás Esto de ¿Querés vivir una experiencia Draga? Llama Y Nadie llamó Entonces eso Quiere decir Como que todavía No está establecido Esto Sí hay gente Por ejemplo Creo que el año pasado Si no me equivoco O el anterior Ahora no recuerdo Hicimos una Lemi especial Noche drag Y Fueron Sí, fueron Dos o tres Que por ahí se montaron Bien Con esto de Hubo una persona En particular Que me llegó un montón Que tiene que ver Que tiene que ver con Con un chico trans Que hizo como Su exploración Dentro del drag Y estaba como Muy nervioso Que bueno Estaba divina Porque fue muy fem Lo que hizo Y creo que eso Y creo que eso fue un drag Porque es como que Quiso totalmente Cambiar su aspecto A ver Qué pasaba Con esto De montarse Muy fem Muy femenina Y cómo Cómo lo sintió Cómo fue su Transformación La vivió como Muy fuerte Para ella Y bueno Lo sé porque me lo contó Y creo que Ahí fue donde Tomé conciencia De que Estaría bueno Poder crear Un espacio Para gente Que quiera Ser drag Entonces de ahí Surgió la idea De poder hacer Una escuela drag ¿Está la posibilidad? Sí Es complicado Sí Pero no es imposible Nada es imposible Estaría Estaría Realmente estaría bueno Y yo creo Obvio Te lo digo Porque por ahí lo vivo Con mi pareja A mi pareja Le encantaría Por ahí tener Esa posibilidad De Aunque sea Sacarse las ganas Sacarse Y por ahí Como él Yo pienso De que puede haber Muchas personas Que les interese Por ahí Explorar eso Obvio Por el hecho De decir el maquillaje Los brillos Las pelucas Peinadas Aunque sea Y yo creo Y siento De que vos tenés Todas las condiciones Pero no es por chuparte Las medias Ni nada Por lo que dije Que no soy parte De la comunidad Que me cagaste a mí No es por eso Pero Nosotros nos conocemos Desde hace años Y vos tenés Todas las condiciones Para transmitirle A una persona Desde la danza Son maquilladora Sí El enseñar Es algo que me encanta Está dentro de mí Porque es algo que amo Y es algo que hago Siempre Desde que tengo Y desde esa base De enseñar Tenés las herramientas De la danza De hacer un evento De la organización De lo que tiene que ser Una drag O sea tenés todo Aparte todo lo que vos Venís logrando Porque A ver Si bien Por ahí nos caracterizamos De bardear Y de hacer chistes De Negros Y eso No es por bardear Al resto de tus colegas Que vos decís Pero la única Que se ve un poquito más Es a ti Y es por el Capaz de que Están O por lo menos yo Desde mi lado Y por la poco Movimiento que hago Te sigo solo a vos Y vos tenés Todos estos logros Tanto de la fiesta Como la declaración Municipal Del picnic Que son espacios Muy importantes Para todos Creo de que estaría Muy bueno De que De que se pueda concretar Sí A mí me encantaría Es uno de los pasos A seguir Y es algo que Que está ahí En el tintero Con el Respecto a las otras dragas En su momento Yo había dicho Que era Cuando surgió esto De tener que competir En un certamen Mi título Era El émigo De drag queen Única draga En bahía blanca Que no lo puse yo Lo pusieron Dentro de De la competencia Y bueno Y yo repetí Lo que tenía que decir Que era lo que me habían dicho Y se me armó Un despelote Porque me agarraron En el cuello Pero bueno Lo que yo había arreglado Cuando hablé Con estos certámenes Era que era La única draga Activa Dentro de la comunidad LGBTQI+. Porque es como vos decís Hay otras dragas Pero a lo mejor No se montan Todo el tiempo O no van a los espacios O no crean algo Para que la gente Los empiece a seguir O las empiece a seguir Entonces Siempre digo lo mismo Soy la única draga En bahía Que está más activa Que por ahí Hace un poco más De cosas en redes Bueno El tema del boliche También Ayudo un montón Pero hay otras dragas Es una lástima De que no podamos Tener una comunidad Draga En bahía Que nos llevemos bien Salve Claro Por ejemplo Bueno Yulla Que es una draga Que lo hace A veces Ha venido A las fiestas Montadísima Y Y es re lindo Porque está buenísimo Como ella Han venido otras También Pero es distinta La recepción O sea Es Venir a compartir Y bailar Y que hermosa que estás Y que genial Te presto las botas Te presto las pelucas Cuando Si necesitas Eso sería una comunidad Draga Pero con otras Directamente Vienen Y Y se escapan Claro O me han hecho memes O han hecho videos En contra Y eso está re Chotísimo Entonces Pero por suerte Hace rato que no se ven Así que No sé si siguen vivas ¿Vivas? Pero bueno Si Capaz que con dos o tres Nos llevamos bien Y Quiero decir con esto Que Que dentro de la escuela Draga Que si me encantaría Tenerla Me encantaría Poder hacer parte A las otras Porque Las otras Tendrían sus experiencias Y sus formas Porque cada Draga Tiene una forma De maquillarse Y una forma De peinarse Y una forma De ser Y creo que eso Estaría genial Para decir Bueno Hoy tenemos de invitada A tal Draga Va a mostrar su arte Aprendan de ella De ella Creo que estaría genial Por ahí se puede llegar A lograr Con estas dos o tres Que por ahí Hay una comunidad Un poco más armoniosa Pero ya te digo En Bahía Quedamos Cinco Somos Cinco o seis Creo que somos Pero Soy como La única más activa Que está todo el tiempo Imposiendo cosas Y se ve Y después hay otra más Pero lo toma más Como algo más laboral Claro Entonces si la contratan Para Ella va con su personaje Que me parece perfecto Porque también es otra forma De Tal cual De vivirlo como un laburo O sea yo esto no lo veo Como un trabajo Tal cual Pero bueno Está perfecto Pero si están tratativas Esto de De hacer una escuela Draga Bien Te manda saludos Dicen Besito a la Lemi De Avillaya Avillaya No sé quién es Capaz que por ahí Por redes Puedo llegar a Bien Pero gracias Mi amor Avillaya Que te amo Te espero el 29 de junio Muy bien Anotamos a Hugo Álvarez José Hernández Noa Loza Vamos a anotar también A los del chat Que se la están jugando acá Hugo Álvarez Loa Loza Noa Loza Noa no es del Seis 3-8 Sí Vamos a anotar A Solange Parrondo Para Que no quieren nada Y Gisela Lagos Solange Parrondo Y Gisela Lagos Muy bien ¿Qué hace falta para la escuela Lemi? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Para la escuela Draga? Sí Primero un espacio Porque yo la pensé Hacerla en casa Pero bueno Mi depo Es muy chiquitín Y más allá Que yo ahí hago Cursos de maquillaje Y demás Por ahí el tema Del drag Es un poco más grande Y también No sé si quiero Hacer parte En mi vida Íntima De esto Así que sería Un espacio Y En realidad Es el arrancar Creo que eso sería Lo principal Porque después Lo otro Se va Acomodando Se va haciendo Y después Obviamente Que hay que planificarla Porque no es que De un día para otro Se pueda hacer eso Porque tampoco La quiero cagar O sea Me encantaría hacer algo Pero que esté bien hechito Para que perdures En el tiempo Mi iniciativa Era arrancar A principio de año A mitad de año Hacer una presentación Y una fuerte A fin de año Porque el drag Necesita de eventos Lamentablemente El drag Necesita de eso O de fotos O de Necesita surgir Salir Y es la única forma De poder hacerlo Entonces Quería como Asociarlo Con lo que tiene que ver El boliche Y poder hacer Una vez anual Como se hace En muchos otros lados Una fiesta draga Por ejemplo En julio El 8 de julio De este 2024 Se hace El certamen Nacional De dragas Que es en Tucumán Por ejemplo Y Creo que estaría genial No digo hacer eso Pero tener un evento En Bahía Donde sea Una noche de dragas Y vengan todas las dragas Del país Sería re lindo Eso es un sueño A futuro Es algo que está ahí Como para ver Que se puede hacer Estaría bueno Si, si, si Porque me encanta el evento Me encanta Tengo muchas dragas Conocidas de otros lados Creo que es eso El tema De la diferencia De las de acá Con las de afuera O sea Tengo muchísimas dragas Conocidas de afuera Que con todas Me llevo genial He ido Me han invitado Y me han atendido Pero como las diosas O sea Ya tenés staff Para la escuela Entonces Me han ofrecido Si, lo que pasa Que el tema Viste los traslados Es como re complicado Todo eso Pero bueno Si, es algo A cumplir Un sueño Un anhelo Bien Bueno, muy bien Tenemos algún audio más Bueno, perfecto Ya vamos culminando Así que Mandándonos tu audio Al 291 472 4985 Dale like al vivo Compartilo Te va a quedar Este programa Para poder seguir Viéndolo Y reviviendo El programa de hoy No te olvides Que vamos a estar Sorteando entraditas Para el 29 de junio La Putifest Y Chicos No, yo colgué con él Se vale todo Tenés Por eso nos vamos Por eso estás en la silla De reemplazo Por eso nos vamos Callate que vos Te dejaron congelado Todo el programa Por eso nos vamos Antes de ir terminando Y de ir con el sorteo Que le pedimos a la PRO Que si puede preparar Como el programa pasado El bolillero virtual Para hacerlo bien transparente Si es posible Si no, no hay drama Elijimos a los conocidos Y ya está Claro Se pasa una platita Por abajo de la mesa Y estamos ¡Ay! ¡Ay! Algún Algún ¿Has visto En alguna situación Comprometedora En alguna fiesta A alguien? Hoy sí Yo tengo O tenía Mejor dicho Mi camarina atrás En el fondo Y me ha pasado De entrar Porque yo normalmente Me cambio dos o tres veces En la noche Y cuando voy Así Que está todo oscuro Que voy a entrar A mi camarín Que es un pasillito Y en el fondo Está la puerta Piso A algo Y cuando me voy a fijar Era una persona Que estaba arrodillada Y otra persona Que estaba parada De espaldas A mi puerta Para entrar Así que Nada Tuve que Prender mi celular Porque no me quedó otra Para saber Qué joraca estaba pasando Y bueno Y los encontré En una situación Muy escabrosa A lo cual Bueno Obviamente Primero me cae risa Después me calenté Porque encima Les decía O sea Bueno chicos Déjenme pasar Y no Estaba prendidísimo Ahí Y no me daba bolilla Entonces bueno Nada Tuve que sacar Mi potencia De adentro Y salieron Rajando Con los pantalones Bajos Obviamente Porque hasta acá Se subió todo Y aparte Estaban con un poco De alcohol Entonces como que No entendían nada De nada Claro Después Dentro de mi camarín También Han estado Teniendo relaciones Sexuales Que no puedo decir Quién es Ah ¿Por qué? No me quemé Este Que bueno Sí Pero esa fue Fue una Una de las noches Que yo no fui Así que Tuvieron que sacarlos O sea Pero también Fue como raro Y sé que también Han hecho cosas Eso me lo han contado Yo no he estado En esos momentos En la cabina Del DJ Una persona parada Y la otra persona Abajo ¿Con el DJ al lado? No lo sé Ese no sabría decirte Pero sé que No, no El DJ sabría que no Y después Muchos Me han dicho Que vuelva al túnel Que vuelva al túnel Y yo decía ¿Qué túnel? O sea Yo nunca tuve un túnel ¿Nunca hubo un túnel? No Una vez Se puso Entonces ¿A dónde fue? No, no Una Claro Porque pasó Una vez Justamente Para una de las putifes Se hizo Se puso todo Un telón Enorme Y obviamente No lo podíamos sacar Entonces Ese telón quedó Y había A un costado Como un sobre telón Porque era donde Los bailarines Y yo Nos estábamos cambiando Para salir Y quedó como Un túnelcito Pero yo no pensé Que iban a ir ahí O sea Ese fue el famoso túnel Que después Todos estaban hablando Del túnel O sea Todas las cosas Que pasaron ahí adentro Se quedan ahí adentro Y quedaron ahí adentro Tal cual Sí El típico Cualquier agujero Y trinchera Sí Y después Entre tantas idas y vueltas Con mis bailarines Y más Una de esas veces Que íbamos otra vez Al camarín Apoyamos la mano En una En un cosito Que hay para poner cosas Y era algo pegajoso Y blanjuzco Y bueno nada Fue como que Se cayó la crema What the fuck Claro Nos quedamos mirando Todo eso ahí O sea No fui yo Fue uno de mis bailarines Que me dijo Levi no Mira lo que es esto Basta Levi Así que bueno Pasó eso Y hay algunas cositas más También hay que Le mandamos saludos A Franco Muller Levi te manda un beso grande Franco que te amo Anótalo Así ya participa también De la De las entraditas Franco Muller Después mandanos Tus últimos tres Franco así Bueno gente que ha quedado En bolas literal O sea El caño La LEME ha sido Muy conocida también Por el tema del caño Que había ahí Que hay porque todavía Está en el lugar La verdad que la han pasado bomba Y ese caño ha sido Descontrol total La hemos pasado hermoso ¿Hay caño en el nuevo lugar? No ¿Va a haber caño? Sí obviamente Y si no se hace el caño Y si no se hace el caño Está igual ¿Hay túnel? Es que O sea La LEME tiene la suerte Que viene gente de afuera Hay gente de La Pampa Que me ha escrito Porque me dice Che me contaron del túnel ¿Cuándo puedo ir? Y yo como que What the fuck Tiene que ser Se ha conocido O sea El túnel se ha conocido En otros lugares En otros países Tiene que ser Un espacio característico De la LEME No no pero Orgullosa De que vengan Y conozcan a la LEME En La Pampa Por ejemplo Viene mucha gente De 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 Más para Del otro lado Para Cierra La Ventana Y eso es re lindo De Suárez Viene mucha gente Viene gente que directamente Los paisanos Va a la Viene a la fiesta O sea Eso es re lindo Lo sé Porque obviamente Soy la que atiende El Instagram Y la que vende Entradas Entonces es re lindo He ido a tu fiesta Hasta con mis hermanas Mis hermanas Mis primas Y A mi Con sus novios Y eso Y Todo Y llegamos a la conclusión Porque Hemos He ido a otro Como Adonis En su momento Y es lo principal Es como que Es para No es una fiesta O sea Es una fiesta hecha Para la comunidad LGBT Para disfrutar Tener un espacio Pero es para todo el mundo O sea Porque vos te encontrás Con todo el mundo Y eso está bueno Chicos gays Que van con sus mamás Sí Pero está Mamás Hermanas Así que No, re lindo Para mí es un orgullo Primero Y eso también es algo Que lo generaste Sí Generaste vos O sea Inconscientemente Capaz Como todo lo que venís diciendo Desde el inicio Sin fijarte en el otro Sin 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 Esperar A ver Que piensa el otro Vos saliste La Lemi salió Sí Apareció Sin esperar Nada de nadie Ni nada La gente te pidió La fiesta Fue también Logro tuyo Tuyo Como persona Es como Viste la jerga De los profes Que se dice El profe Al alumnado Si tenés un alumnado Putero El profe Reputero Y vos tenés Todo un entorno Y se genera Todo un ambiente Lindo Verdaderamente No lloré Llorá de mí Llorá porque garpa El maquillaje es caro El maquillaje es caro No sabés cuánto No, la verdad que Más allá de que El boliche esté hecho Para la joda Y demás La cantidad de mensajes Que yo he tenido Después de cada fiesta Es con lo que yo Siempre me quedo O sea Porque tengo mensajes Hermosos De personas Que han salido Del closet Como se dice Vulgarmente Con sus familias Por los vivos Que he hecho Y han ido a disfrutar Y han ido a festejar A las Lemis Han ido personas Que su familia No sabían nada Pero necesitaban Sentirse cómodes Y fueron a la Lemi Y después de eso Agarraron la fuerza Necesaria Como para hablar Con sus papás Hay mensajes Son hermosos Hay personas Que han tenido problemas Con sus cuerpos Y siempre me dicen Lo mismo O sea Yo salgo a la calle Como me gustaría vestirme Y soy un bicho raro Y yo vengo acá Y soy una diosa Y eso te lo agradezco Porque es el lugar Que vos creás Y el espacio Que vos creás Para todos nosotres Y yo me quedo Con esos mensajes Con esos abrazos Porque creo que La Lemi es de abrazos O sea Yo voy a las fiestas Cuando yo entro Es abrazos Es abrazarme con gente Que me dice gracias Que está ahí constante Hay gente Que va Todas las fiestas Hay personas Que no se han perdido Una sola Lemi Y eso es re lindo Y bueno Obviamente se los agradezco Y es como decís Es una comunidad Que se ha hecho Dentro De la Lemi Porque se han hecho amigos Adentro de la Lemi Que después Hacen la previa Y vienen todos juntos Y se conocieron ahí Porque por ahí Muchos me dicen Yo voy sole No tengo con quien ir O sea Nunca fui Digo vos vení Cuando vos entres Me buscas Y yo te busco Un grupo de amigues Para que vos te complementes A ellas Y ha pasado eso Y después me dicen Te recontra agradezco Porque ahí Hoy es mi grupo de amigues Yo soy una persona Que no salgo Que no hago esto Que no hago otro Y fui a la Lemi Conocí ese grupo Y hoy Todos los sábados Hacemos algo Y cuando la Lemi Nos repreparamos Y vamos Y demás Y te lo recontra agradezco Y de esos mensajes Tengo millones La escuela Dicen acá Sí, sí Ya va a salir La idea era en junio Sacar la hora en junio Pero bueno Con todo este cambio Que hubo de lugar Porque también se había planteado De poder hacerlo en el boliche Yo en el boliche anterior Tenía como una libertad Un poco mayor En cuanto al espacio Había que reacomodar cosas Pero bueno Nada Al irme de ahí Y al estar en otro lado Es como que eso ya no se puede hacer Pero bueno Quedará en el tintero Para ver Franquito dice Lo mejor de lo mejor Es que nos cuidamos entre todos Y nos respetamos todos Cuando uno dice no Es no Y sea la sexualidad que sea Te vamos a respetar Olvidate Si la Lemi destapa la olla No queda nadie Bueno, muy bien Vamos a Nos estamos acercando al final Ya nos pasamos un poquito Perdón, chicos Vamos a hacer el sorteo Sí, ahí tenemos Franco Müller Franco Müller 004 No le anoté los últimos 004 Y José Hernández 809 ¿Lo tenés ahí vos? Sí Ah, bueno, queda ahí Yo tengo los nombres 809 ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos anotados tenemos en total? ¿Eh? ¿Con los audios y eso? Gaby, no A Tabi, Hugo Solange, Gisela Y Franco Bueno ¿Quién me faltó? A Tabi lo tenemos Sí Sí ¿Quién pudiera? Bueno, muy bien Eh Noah lo tenemos Sí Porque me había mandado el audio Presente Solange para Rondo Sí, me dijiste que sí Lucas Silva Ah, no A Lucas Silva 8 ¿Cuántas entraditas Yo? Se hacen 4 4 Opa Son 8 Repartimos 4 Muy bien La Lemi regala entradas siempre Chiqués Gisela Gisela Lagos dice 240 Gisela Lagos 240 No anda Todo mal Bueno, muy bien Ahora sí Iniciamos Número 5 5 Solange Par Rondo Solange se ganó una entradita Tiquiti Vamos con el siguiente Tiquiti Número 1 1 Gaby 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 se ganó una entradita ¿Cuánto pagaste, Gaby? ¿Cuánto tiró por abajo? Vamos con el siguiente 5 No, otra Otra vena Ya salió, ya salió 8 Lucas 8 Lucas Silva Lucas Silva Muy bien Una entradita para Lucas Silva ¿Vos lo conocés? Sí, obvio Espero que esté en Bahía Va a tener qué? Va a tener qué Y vamos con el último Es que él viene Cada vez que hacemos una Lemi Se viene desde donde está ¿Sí? Sí Número 9 0-9 Si son 8 ¿Cómo va a haber 9? Vamos de nuevo No, otra vez no Es para el amigo invisible 4 0-4 Hugo Álvarez Hugo Álvarez Se ganó ¿Ahí tenés las 4? Ahí tenemos las 4 Ahí tenemos las 4 Bueno, muy bien Bueno, Lemi La verdad que Tendríamos que tener más tiempo Sí, nos faltó un programa Pero bueno, estábamos complicadas Con el laburo Porque es súper interesante Poder conocerte de este lado Y realmente ojalá que se dé Ojalá que se dé los torneos Ojalá que se dé la escuela Sí, obviamente Ojalá no, se va a dar Pero el tema es que sea pronto Porque capaz que también es eso Lo que se necesita Como para poder tener un poco más de Visibilidad Y también de De abrir un poco más la cabeza Acá en la ciudad Porque Bahía es medio cerrado Y cuesta mucho Cuesta mucho Pero aunque cuesta mucho Lograste muchas cosas Para mucha gente que te sigue Bueno, muchísimas gracias Y vos fíjate que A raíz tuyo Se generaron amistades Gente se reencontró consigo misma Sí La verdad que no No lo aflojes Continúalo Y por más que cueste Como dijiste Arriegarse siempre Olvídate siempre Sí, sí Algo que decirle para Siempre sótano Nunca terraza No, siempre terraza Nunca sótano Por favor Siempre sótano Nunca terraza Chiqués Aprendanme la LEMI Y mañana se nos matan tres Te lo pido por favor Algo que decirle a tus seguidores A tu gente Bueno, como siempre digo Si la LEMI está acá Es por ustedes Así que es un agradecimiento Eterno Para cada uno de ustedes Que está ahí del otro lado Que sigan disfrutando de las fiestas Que sigan yendo al boliche Principal No Que la sigan rompiendo Que la sigan pasando bien Que cada problema que tengan Saben que todo se puede llegar a solucionar La LEMI siempre está para todos ustedes Con un mensajito Alcance y sobra Y saben que algo se puede llegar a solucionar Que no importa lo que te digan Vos siempre, siempre, siempre Tenés que ser solo vos Que ese es el lema siempre que tenemos ahí dentro de la fiesta Y bueno, obviamente dentro de lo que es la LEMI Perfecto Muchísimas gracias LEMI Gracias por haber venido Esperamos que te sientas cómoda Obvio, recontra Evidentemente La vuelta antes de terminar ¿Cómo? Perdón Redes, TikTok Todo es LEMI Fest O LEMI Bon O LEMI Siempre es con la misma El mismo nombre Como para yo no confundirme en realidad Porque vieron, soy grande ya Así que siempre es con LEMI La LEMI, LEMI Está en TikTok Instagram Tenemos dos Así que ahí me pueden seguir El teléfono si quieren también lo puedo dejar Para que el hombre que se quiera Que sea valiente Porque hacerse pareja de una drag Es re complejo Así que puedo dejar mi numerito Sí, déjalo Dejo el número Para aquel hombre Hombre con todas las palabras Que quiera estar con una LEMI Déjalo Lo dejo No, después Lo dejo Lo dejo por el privado Y que quiera O sea, el que quiera realmente Me va a llamar y va a decir Che LEMI, quiero conocerte Quiero tu número Ahí va a estar Perfecto Va a llegar Va a llegar Muy bien Bueno LEMI, gracias por haber venido A ustedes por haberme invitado Cuando quieran En el recargado En el recargado No Para, yo me comprometo públicamente con tu gente En el recargado Vamos a tener una vez al mes Un programa especial de la LEMI Cuando quieras Las veces que quieras Sí, vale todo con la LEMI Ok Vos fijate que me tengo que maquillar O sea, dame tiempo Sos la aspiración para muchas personas Y sos la voz de muchas personas Y capaz que Capaz no Se necesita un espacio también En cualquier ámbito Para que la gente se pueda expresar La LEMI está abierta a todos Con todo lo que eso implica Muy bien Muchas gracias a vos por haber participado Muchísimas gracias Bueno, a todos aquellos que van a la LEMI Fest Nos vemos el 29 de junio Y el 28 El 28 Viernes 28 En el picnic Del orgulle Orgullose El sábado 29 En la Putifest Y nada Siempre ir con la buena onda Vamos a ir Vamos a ir Montadísimos Con mucho color y brillo Dale Listo Cagaste Bueno, ahí ya no se cagó ¿Cómo que no? Sí Obvio Bueno, muchísimas gracias ¿Cuántas pelucas tiene la LEMI? Entre 15 y 20 Por ahí Ah, una le puede despertar al recho Pará Vos te voy a hacer la ropa Hasta la ropa se hace Sí, sí, sí Ropa toda, completa Llévate un outfit para vestir Bueno, dale Le preparamos uno Sí Zapatos ¿Cuántos calzos? Eh, 42, 43 Viste, viste, viste Dale, dale, dale Dale, dale Tengo, tengo Bueno, muy bien Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a LEMI Vayan a seguirlo en sus redes Nos vemos en la Putifest El 29 de junio Y el 28 Nos vemos en el Pini del Orgulle Gracias a todos Gracias chicos Y esto fue Vale todo Se me quedó trabado Otra vez